¿Qué es la masturbación? ¿Para qué sirve? ¿Hay que renunciar a ella? Vivimos en una sociedad que llega a considerar la masturbación como un modo de infidelidad hacia la persona amada. Lléguense hasta donde llega la intolerancia de la moral sexual, cultural que vivimos. Y que nada tiene que ver con las necesidades de las personas. Necesidades o deseos que tenemos que leer desde el psicoanálisis. La masturbación es pues una independencia del sujeto frente al exterior. Es una conquista. Porque si bien en un primer lugar uno totalmente era dependiente de los demás, de los cuidados, uno no podía ni sobrevivir sin el otro. Luego uno va conociendo su cuerpo. Y sabemos que hay personas aún adultas que no conocen su cuerpo y que apenas se conocen a sí mismas. Pero si partimos en el niño, en esos elementos más básicos, observamos, y si tenemos niños cerca lo podemos ver, cómo poco a poco ellos van moviéndose, van investigando. Y cuando encuentran algún movimiento, alguna parte de su cuerpo o algún objeto que le genera satisfacción, calma, ellos tienden a repetirlo. Es una actividad autoerótica. Y es interesante porque en algo ya he utilizado un modelo exterior, pero para luego repetirlo conmigo mismo, como para independizarlo. Por tanto, no es algo patológico la masturbación. ¿Cuándo puede ser patológico? Bueno, puede ser patológico cuando mi único interés sexual es el masturbatorio. Es decir, no tengo en cuenta objetos del exterior. Para que lo entiendan, cuando me refiero a objetos, quiero decir otras personas. Todos sabemos lo complejo que es hacer, interesar a otra persona por uno, llevarla a cenar, comprarle un regalo, decirle cosas, conocerla. Lleva un trabajo. La masturbación no lleva ningún trabajo. Por tanto, es un camino para la satisfacción. Pero si es el único camino, nos está apartando de la realidad con la que tenemos que vivir y relacionarnos. Puede llegar a ser una patología porque también la masturbación afecta la respuesta sexual del individuo. Si bien en las mujeres generalmente la masturbación se presenta poco o está muy inhibida, ya que la sexualidad de la mujer generalmente ha sido reprimida, en el hombre la masturbación es un acto habitual que ya digo, en muchos casos se hace exclusivo y ahí tendríamos que consultar al psicoanalista. Porque tiene que ser un complemento, hasta de las vidas matrimoniales. Pero no puede ser una exclusividad. Si lo practico en desmesura, si no tolero el mantenimiento de ninguna excitación y cada vez que tengo un poco de excitación tengo que masturbarme, eso se llama neuroastenia. Eso es una patología. Luego tenemos fantasías que se producen en las masturbaciones que no son del todo normales, fantasías de carácter infectuoso, fantasear con personas con las que uno no tendría que fantasear, que sobre todo tiene que ver con que luego la persona se sienta culpable. Si después de la satisfacción sexual uno se siente culpable, uno tiene que valorar que algo le está pasando. Por lo tanto también ahí habría que recomendar el psicoanálisis. Y luego está también esas reacciones que tienen las parejas donde no quieren que su pareja se masturbe porque consideran que eso tiene que ocurrir solo juntos. Bueno, pues eso no tiene por qué ser así. Es más, ninguna pareja tiene que tener el control sexual de la otra pareja. Forma parte de la vida de cada uno. Hay personas que han reprimido su masturbación, toda su actividad y el psicoanálisis le permite de alguna manera rehabilitar esta función. Ya digo, porque en muchas ocasiones le permite a la persona un desahogo, una satisfacción y que luego su energía esté puesta en otras actividades. Entonces, para que concluyamos y entendemos, la masturbación forma parte de la vida sexual normal, es una parte del autoerotismo que no tiene que ser exclusiva, que puede incorporarse con lo que debe ser la vida sexual normal, que tiene que ver con la creación, con el encuentro con otras personas, con la heterosexualidad. La represión de la masturbación implica también una represión en la sexualidad en general, por tanto, tenemos que consultar ahí. No tiene nada que ver con la infidelidad. La infidelidad es otra cosa, es hablar de las cosas íntimas de la pareja con otras personas, no que haya encuentros de una persona con otra persona o que yo tenga fantasías en mi momento de intimidad y quiera satisfacerme con ellas. Es conveniente conocer el cuerpo, conocer cuáles son las cosas con las que uno goza y poner en circulación ese cuerpo con respecto de la realidad y de las relaciones que tienes. Si conseguimos eso, tenemos una vida sexual saludable. Como sabemos que eso es algo más complejo, el psicoanálisis te ayuda a ir desarrollando el abanico que es toda la sexualidad. Gracias por ver el video.